vamos a seguir con los bochins ya que usted siempre se entera cuando escucha esa música primero y es que vengo a hablar de otro de mis bff fredito este es el ex guerrero el que estaba con gret marí colón y desde cuándo no está con gret marí colón señores como un año o más ella está felizmente señores con chris agrón está muy feliz pero de qué estoy hablando a dónde voy es que anoche fue la premier de la película puertorriqueña los mecánicos de hecho aprovecho éxito los muchachos están todos los cines de puerto rico vaya a verla pues allí estuvo gret marí porque ella participa una de las protagonistas de esta película la mamá de gret marí doña margarita jiménez publicó una foto en sus redes donde aparece su hija y su nieta camilia con otro joven verdad desconocemos quién es ese otro joven pero miren lo que escribe la mamá de gret marí la luz de mis ojos y un corazón porque se está refiriendo a su hija imagínate y a la nieta miren quién se ha metido de presentado que doña mangarita debe bloquearlo vamos a ver el comentario que de fredito matio mira mira eso tenías que poner una foto con tu yerno favorito jajaja y gret marí le contesta a su mamá no es haga fredito a su mamá te amamos la mamá de fred de gret marí al poco tiempo se dio cuenta y borró el comentario margarita no lo borre bloquee a fredito matio señores fredito pasa la página mi hijo ella está muy feliz está quedando cada vez peor con esas actitudes mi hijo pasa la página ella ya mire te desechó esta hora con el señor chris agrón ok te guste o no se enteraron primero saludos fredito